Hola Mafer, hola, soy yo, soy Brian, bueno, primero que nada, espero estés teniendo un gran día hoy en el día de tu cumpleaños, segundo, espero te guste este video, lo estoy editando un poco antes de tu fecha de cumpleaños para que quede bien, y tercero, seguir deseándote un feliz cumpleaños, que te la estás pasando muy bien, sabes que yo siempre seré tu amigo incondicionalmente, en las buenas y en las malas, siempre estar, bueno, trataré de estar para ti, para lo que necesites, para tu familia, para Karen, para tu mamá, han sido tan buenos conmigo que, bueno, es mi única forma de agradecérselos, yo confío mucho en ti, en tus habilidades, sabes que desde hace día tiempo yo siempre he creído en ti, en lo que puedes llegar a lograr, sé que algún día vas a ser una abogada exitosa, que te va a ir bien, que vaya, que algún día vas a poder tener tu propia familia, un carrote acá de un chingón, una pinche y bueno, tu maquinita de ice, yo sé que eres capaz de eso y más, yo he visto la determinación que tienes como persona, y sé que eres capaz de eso, entonces, bueno, yo siempre te estaría deseando lo mejor, mafer, y bueno, feliz cumpleaños número 23, ojalá y cumplas muchos más. ¡Gracias! ¡Gracias!